¿Qué es el trabajo que ustedes han hecho durante esta larga y hermosa vida? Y de verdad que las admiro y las respeto, porque ya han pasado por lo que yo estoy pasando en este momento. Así que lo que le pido a Dios es que me dé esa sabiduría, esa alegría y esa paciencia y sobre todo ese espíritu de juventud que veo en cada uno de ustedes. Nos encontramos en el séptimo encuentro de corales o festival de corales de la juventud prolongada. Por lo general nosotros invitamos a corales de la tercera edad de todo el área metropolitana para que nos acompañen y haya un hermoso encuentro que demuestre que después de la etapa de la tercera edad todavía son muchísimas cosas las que podemos hacer. La idea es compartir y ver un poco lo que hacen otras corales que tienen más o menos el mismo estilo que nosotros. Hoy nos encontramos en el Teatro de Chacao para homenajear más de 500 madres que pertenecen a nuestra juventud prolongada. Le vamos a dar un reconocimiento, un detalle, una rosa que es de parte de la primera dama, Ana Luisa Pantiente Muchacho y nuestro alcalde. Y también le vamos a dar un botón a esas corales que participan hoy en este homenaje del Día de las Madres. ¡Gracias! ¡Gracias!